Ante el cierre de un ciclo escolar más y el arribo del periodo vacacional, Leopoldo García López, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia en nuestro país, exhorta a los tutores nayaritas a poner mucha atención y cuidado en las actividades que sus hijos estarán ejerciendo. Y es que dijo, son tiempos en los que los estudiantes podrían estar desviando conductas que en ocasiones terminan con sorpresas desagradables. Tener a nuestros hijos ocupados, poner mucha atención en la prevención de nuestros hijos, con quienes se reúnen, a dónde están, en dónde están, el internet, el teléfono celular, los mensajes en teléfono celular, que tengan mucho cuidado con sus hijos ahorita. Y fue más preciso al dar un ejemplo del que afortunadamente fue atendido a tiempo. Detectamos un problema en las varas, unas personas que andan invitando a niñas, a niñas de 14, 15, 18 años, ya jóvenes, a modelar. Y era una situación de trata de personas. Ojalá logremos que los papás pongamos atención a nuestros hijos, a nuestras hijas, y que tengan cuidado. Por el internet les están, ¿con quién chatean ellos? ¿Qué mensaje les están mandando? ¿Con quién se están mensajeando? Vamos a poner atención a los padres de familia. La autoridad no puede sola, ni la autoridad educativa, ni el gobierno, ni el gobernador puede solo. Tenemos que hacer todos, todos, toda la sociedad. Ante esta situación de alerta, el también presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia en la entidad, convocó a los padres de familia a mantener a sus hijos ocupados. Dijo que una de las mejores opciones es la que se ofrece a través de los cursos de verano Escuela Siempre Abierta, en la que se garantiza la estancia y la enseñanza del educando. La escuela es convocada a los padres de familia a los cursos de verano que se les están dando, que se van a implementar, Escuela Siempre Abierta, y ojalá participemos todos. Son pocas escuelas las que están en eso. Se quiere ampliar más, ojalá queremos nosotros que fuera al 100%, pero que aprovechen los padres de familia, que aprovechen los padres de familia, Escuela Siempre Abierta.